Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a aprender a conectar servicios WMS del Instituto Geográfico Nacional utilizando el software QGIS. Los objetivos van a ser esos, vamos a entrar en la página web del IGN, vamos a ver qué servicios tiene y vamos a saber realizar dichas conexiones. En este objeto aprendizaje lo haremos con dos o tres servicios y todos los demás son parecidos, vale, que tendréis que hacerlo vosotros. Vale, pues vamos a ello, vamos a abrir el QGIS y además vamos a entrar en un explorador y vamos a buscar la información de WMS y IGN. Le dais, entramos en la infraestructura de datos espaciales y aquí nos aparece todos los servicios de visualización que nos permite descargar el Instituto Geográfico Nacional. Nosotros vamos a trabajar con el mapa raster, vamos a trabajar con el Penoa histórico y con el Penoa de máxima actualidad y todos los demás, pues podríais utilizarlos vosotros y exactamente funcionan de la misma manera. Vale, vamos a coger la cartografía raster, seleccionáis el servicio, lo copiamos y nos vamos a coger, vale, para que en principio sea más rápido situar la zona, lo que voy a hacer con el Queen Map Service, coger un satélite, me voy a ir a la zona de España, por ejemplo, a la zona esta de Valencia, por esta zona de aquí, vale, y lo que voy a hacer ahora, lo apago porque realmente no me sirve para nada, bueno, lo puedo dejar, da igual. Y lo que voy a hacer es añadir una nueva conexión a WMS. Vengo aquí al WMS, copio lo que me he copiado del WMS del IGN, perdón, y aquí le voy a poner mapa raster. Vale, le doy a aceptar, le conecto, y daos cuenta que tiene, por una parte me dice que la cartografía raster del IGN a distintas escalas, luego me pone que hay el MTN rasterizado, que es la cartografía raster del IGN y el estilo por defecto, y luego me pone un fondo, vale, pues tenéis que coger el estilo por defecto. Le damos a añadir, el nombre de la capa le vamos a llamar raster, vale, añadimos, y así es como nos muestra lo que es la leyenda del mapa raster. Esto funciona igual, si conocéis como catastro, catastro cuando se entra al WMS también tiene diferencias escalas, pues aquí funciona igual. Conforme yo me voy moviendo por la escala, me va sacando distinta información. Si yo estoy por esta zona y yo quiero saber lo que son las líneas límites, lo que son los caminos, dónde está la población, vale, pues yo voy haciendo zooms, y poco a poco me va sacando la información raster de la zona donde se encuentra la toponimia y se encuentra pues toda la información, vale, veis dónde está en principio el núcleo urbano, dónde están los ríos, vale, toda la información que tiene de todos los datos que aparecen en el mapa topográfico nacional. Vale, imaginaos que ahora lo que queremos es una ortofoto, vale, pues vamos a desvisualizar este. Lo vamos a minimizar también para que no tengamos toda la información. Ya lo que queremos es una ortofoto. Entonces, nos vamos con el, vamos al IGN, buscamos ortofotos máxima actualidad del Penoa. Seleccionamos el servicio, control C, nos vamos a QGIS, le damos al más, uno nuevo, URL, control C, control V, nombre Penoa. Penoa actual. Le damos a aceptar, conectamos, Penoa actual, acordaros, hay que poner aquí también Penoa actual, vale, y entonces lo que tenemos que ver aquí es lo mismo, vale, lo que vemos es que queremos el Morsaico o la ortofoto, queremos la ortofoto, vale, y le damos, a poner, a daros cuenta, esto también es un fondo, entonces ir con cuidado porque dependiendo de lo que cojáis, pues se visualizará una cosa u otra en vuestro mapa. Entonces le damos a añadir, vale, tenemos el Penoa actual en este momento. Y entonces, si quitamos el BIM satélite, vamos a la zona y vamos acercándonos y podemos ver el Penoa y a partir de aquí podemos hacer operaciones de análisis, incluso podemos hacer recortes o podemos hacer información. Pero ya tendríamos el Penoa en este momento actual de la zona. Y que, y si quisiéramos hacer el histórico, pues igual que hemos hecho, ahora sacaríamos el Penoa histórico. El único problema que tenemos, vamos a hacerlo, vale, para que lo veamos, es, yo vendría aquí, cogería el Penoa histórico, control C, me vendría al QGIS y le diría uno nuevo para el Penoa histórico. Penoa histórico, le pondría Penoa histórico, le daría aceptar, conectaría, vale, y aquí tenéis todo el Penoa histórico. Penoa histórico que existe. ¿Eso quiere decir que hay ortofotos de todas nuestras zonas? Pues no, puede ser que en su momento, pues no se volara la zona que nos interesa y aunque ponga que hay el Penoa del 2011, no tengamos información de nuestra zona. Entonces, por ejemplo, si vamos a coger el Penoa del 2011, le doy a añadir, a ver, voy a poner Penoa histórico, vale, le damos a añadir. Voy a cerrar el Penoa actual y voy a hacer un zoom al Penoa histórico, vale, un zoom a la capa y me va a mostrar exactamente el Penoa, las capas que tiene de ese año, vale. Entonces, lo que tenéis que mirar es si dentro de vuestra información, pues hay el Penoa de la zona que queremos trabajar y si lo hay, pues utilizarlo. Y si no, pues entonces, daos cuenta que el raster, en principio nos daría información, vamos a quitar, de toda la parte, daos cuenta, lo que está tapando es lo que hay del Penoa porque está por encima, vale. Si yo quito esto, tenemos la información de toda España, pero sin embargo, el Penoa solo tiene información de parte de España porque este es histórico y si pongo ya el Penoa actual, hay información de toda España, vale. Bueno, pues ahora os tocaría a vosotros probar los otros WMS que existen en el IGN. Con esto doy por finalizado mi objeto de aprendizaje. Con esto doy por finalizado mi objeto de aprendizaje.